Este programa es patrocinado por PlataCard. ¿Quieres una tarjeta de crédito que te dé beneficios en cada compra y esté lista para usarse en 24 horas? PlataCard te da hasta 15% de cashback en las categorías que tú elijas cada mes. A diferencia de las tarjetas convencionales, PlataCard te da hasta 60 días para pagar tu tarjeta sin cobro de intereses. Mamacita papacito, toma el control de tu dinero. Da clic en el link que te dejé aquí abajo y solicita tu PlataCard hoy mismo. Este programa es patrocinado por PlataCard. Ingobernables. 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 Ingobernables siempre. No es ingobernable. A eso viene este mundo, va a ser ingobernable. Jorge Luzán. No te puedes perder quien nos visite el día de hoy en Personalidades Ingobernables. Yo creo que alguien tome terapia me parece algo muy atractivo. No tiene que estar entero ni completo. Es un proceso que nunca acaba. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos cagándola y volviendo a aprender. Y esa renovación de votos te permite saber si va a jalar o no va a jalar. Y hacerlo las veces que tengas que hacerlo. Porque luego tenemos mucho miedo como de tener estas pláticas incómodas con la pareja. Y es que si le digo se va a agüitar y se me va a armar un pedo. El día a día es lo que te hace enamorarte de la persona real. Mucho de lo que tienes probablemente se lo va a llevar él. Va a tener una herencia de tu parte. ¿Qué te gustaría que tu hijo se llevara? Ojalá no me la acabes de antes. Bueno, no económica. Ingobernables que se conectan con nosotros el día de hoy. Soy Jorge Lozano H. Y estoy de regreso en un episodio más. Y hoy me acompaña un reconocido cantautor. Actor, porque ha actuado. Y eso lo hace actor oficialmente. Personaje de las redes sociales súper querido. Es más, yo cuando lo conocí yo pensé que era comediante. Como que todo mundo dice o piensa que es comediante. Pero es un gran personaje que está con nosotros el día de hoy. Román Torres. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Le doy un abrazo a Román, mi hermano. Gracias. Gracias a tu público. Gracias. Tenemos un público en vivo para ti. Pocos, pero efusivos. No, muchas gracias. Muy contento de estar contigo. Y sí, lo de actor está muy chistoso porque... Eso fue un episodio de tu vida. Una cosa ahí en random. Y pues bueno, tener un Oscar ahorita por eso. La verdad es que sí es lo más raro que me ha pasado. No, la neta es que nomás hice eso y ya no soy actor. Oficialmente. Es que es lo chido porque realmente la gente... Si tú dices, soy autor, güey. O sea, pero la gente dicen, ¿qué escribiste o qué? Eh, soy autor, hermano. Y escribí algo y ya. Sí, ya con eso ya eres autor. Claro, claro. Es cierto. Felicidades, hermano, por tantos proyectos. Tanta actuación. Tanta música. Tanta composición. Tanta hora y media de actuación. Esas cinco líneas, hermano, te costaron. Espectaculares. Y aparte, luego te paso la foto del estilo de la película, salgo vestido de orca. Entonces, no sé si le llamaría actuar yo a eso. La neta, porque sí está apenoso, pero... Son momentos de actuación que... Son momentos de actuación que nos mantienen humildes. Exactamente. Cien por ciento, hermano. Cien por ciento. Entonces, fíjate, yo te cuento, yo me dedico, sé que tienes... O sea, ahorita platicamos fuera de las cámaras y yo me dedico a dar conferencias. Y doy conferencias de motivación para muchas mujeres. Pero yo cuando arranqué, yo quería ser músico, hermano. ¿Ah, sí? Yo participaba en la universidad. Teníamos un festival que se llamaba el Festival de la Canción. Ok. Entonces, ahí escribías tu rola y participabas con tu banda. Eres autor también. ¡Soy autor, hermano! Ya, güey, te digo, todos somos, todos somos. Sí, ahora en los podcasts me van a presentar, por favor, como cantautor. Sí, sí. Entonces, escribía mis canciones y participaba en estos festivales. Y la neta, creo que de ahí saqué el día de hoy todas las frases que yo digo, frases motivacionales, todas riman. Ok, ok. Y creo que lo fui sacando de eso. O sea, nunca sabes... Una herramienta. Es una herramienta. Completamente. Nunca sabes para qué te va a servir. Pero, fíjate, si tú no te hubieras dedicado... O sea, la música, armarla en la música es súper difícil, hermano. O sea, que te pegues en la música es súper difícil. Si no les hubiera tocado a ustedes, no le llamaría suerte, pero la oportunidad de pegar en grande, ¿dónde crees que estaría Román Torres ahorita? O sea, ¿dónde lo veríamos ahorita en el mundo laboral? Ay, cabrón, no sé. De real, no sé. Estaría bien difícil... ¿Actuando? Actuando en... No, no, yo creo que sí me hubiera gustado como ser chef. O sea, me gusta mucho... Se puede ver. Me gusta mucho la comida y disfruto mucho como este rollo de como dar amor a través de la comida o esta sensación de la sobremesa y todo eso lo disfruto mucho. Entonces, yo creo que por ahí. Es un acto de amor, realmente. Yo no sé cuántos nos estén viendo el día de hoy que conozcan a un hombre que cocine rico. No, no. Cocino cabrones, la verdad. Debo decir. No es por nada, pero... No es por nada, pero no me voy a agrandar con la música, pero con la cocina y cuidado. No porque se enamoran. Así se llama mi película. Ah, no, no manches. No porque se enamoró. No porque me enamoró, se llama. Así se va a llamar tu serie de Netflix un día, hermano. Todo, todo. Todas mis camisetas, todo el branding, todo eso. No porque se enamoran. Exacto. Fíjate, la cocina también es un arte, hermano. O sea, de alguna manera tú como que traías la genética artística desde chiquillo, ¿verdad? Porque por ahí entendí que estudiaste música, obviamente, en una escuela de música conocida, ¿no? ¿Cómo se llama, por cierto? Fermata. Fermata. Yo conocí mucha gente de Fermata cuando estaba en el ambiente de la música. Cuando estaba en el ambiente de la música, güey. En tus épocas del pelo largo. Sí, exacto. En tus épocas de música de Rockstar. Una canción hice nada más chingada, pero este... Sí, conocí mucha gente de Fermata. Es una escuela que todo el mundo quería estudiar ahí, pero yo no sé qué porcentaje. Que ya está cerrada, ¿eh? La clausuraron o algo así, según yo. No manches, ya no existe. Qué pena. Qué pena, la verdad, pero ya los que alcanzamos a salir, bueno, y si no... No, no, según yo sí la cerraron. No supe qué onda, pero... Sí, la neta, pues es como... En este tipo de carreras creo que te dan como eso justo de herramientas. para que de ahí tú explores tu creatividad, pero luego sí eran como muy cuadradillos en cosas y a uno le gusta el desmadre. El desmadre es ingobernable, uno. Es ingobernable. No por nada estarías en este podcast. Exacto. Si no fuera ingobernable, ¿estaría en este podcast? Así le puedes ir a la razón. Exactamente, exactamente. Oye, justo yo conocí a gente que estudió en Fermata y gente que estudió también en música, en otras universidades, en Estados Unidos. De repente llegabas con alguien y... No, es que yo estudio música en Berkeley. No, yo estudié a Berkeley, güey. Pero luego sacas la estadística de cuánta gente realmente la hace en el mundo de la música. Como productor. ¿Cómo? ¿Hay que tener un ex-Berkeley o qué? Es un ex-Berkeley. Bueno, él armó el mundo de la música. Pero está en el mundo de la música. Sí, porque siempre los de Berkeley dicen... No, aquí estuvo John Mayer. Aquí estudió John Mayer. Yo estudié donde estudió John Mayer y me senté en su popitre y todo eso. Sí, sí, sí. ¿Qué haces ahorita? No, ojalá en un Kmart. Sí, exacto, exacto, exacto. No, doy las pruebas en Costco, pero fuera de ahí me gusta mucho la música todavía. Claro, claro. Tú no eres amigo ese. Estamos hablando de otro. De otro Yared. Sí, no, sin duda ves las estadísticas y dices la... O sea, hacerle el mundo de la música no está fácil, güey. Pues yo creo que hacerla en cualquier cosa está cabrón. O sea, hacerla en cualquier... Realmente como uno quiere o tu idea de qué es hacerla. Sí. Sí está cabrón en cualquier ámbito. En la música, obviamente, por ser este fenómeno raro de... Que entre público y que entre la gente... Claro. Piensa que te conoce y luego tú te confundes ahí entre que sí te conocen, pero no conocen tu verdadero yo y bla, bla, bla. Sí. Entonces, es un tema más extraño y más bizarro todo esto del ojo público, la música, el cine o no sé. Pero sigue siendo como creo yo la misma estructura, ¿no? O sea, como el armarla, hacerla en algo es igual de complejo. Cien por ciento. Tú recibiste muchos nos en este camino a lo largo de la vida musical. Un montón. O sea, desde el inicio, pues, de entrada como que ni en tu propio... Yo soy de Mexicali, entonces hay unas fiestas, las típicas fiestas del sol que se llaman allá, que sin tirar hate, ¿no? Ni nada, pero... ¿Era otros tiempos? Era otro México. Pero sí era como... Pues ni tu propia ciudad apoya realmente como el talento, o gente que quiere echarle ganas. Entonces, luego volvimos a los años ya a las mismas fiestas de otra manera y se me hizo muy, muy cabrón eso. Sí. Como qué les costaba ver... Y no me refiero a mí, sino al potencial que hay en la ciudad, ¿no? Porque en Mexicali no hay muchas cosas y por eso somos más creativos. Es un mecanismo de defensa. Sí, exacto. No hay como tantas cosas que hacer más que ponerte a inventar cosas o comer rico y cocinar rico. Tomar mucho, mucha cerveza también nos gusta. Entonces, pues sí, sí creo que si hubiera como este rollo de no ponerlos tan fácil, pues habría más gente saliendo ahí, ¿no? Definitivamente. Y hay mucha gente que nos está viendo el día de hoy que también tiene un talento así que... Que dices, oye, me gusta cocinar, cocino bien, pero nadie me abre una puerta, nadie me da una oportunidad. Es más, ahorita hay como que está de moda que la gente diga, es que me falta un mentor. Yo necesito un mentor o una mentora. Y a veces ni siquiera nadie te va a recibir para decirte, yo voy a ser tu mentora o tu mentor. No, tienes que aprenderle a quien se te atraviese. Aunque no quiera que le aprendas, tú le vas a ir aprendiendo, ¿verdad? Tú cuando crecías en la música, había alguien que tú dijeras, hijo, yo quiero ser como este brother. Yo quiero tener esta carrera musical como la de... O sea, alguien que tú escucharas, pero en un ambiente quizá no de gusto, pero de aspiración profesional. O sea, a lo mejor tú veías Chayanne. Me decías, este Chayanne. Chayanne, sí, por los pasos y porque se ve joven siempre. O sea, tiene que 70 y se ve espectacular. O sea, se ve mejor que cualquiera de nosotros juntos. Pero no, yo la verdad es que la música siempre fue como un gusto para mí. Entonces yo no, nunca me agobió como el rollo de tal carrera y quisiera. Yo pensaba como lo que yo genere con mis canciones o en su momento con un grupo que tuve y luego con otro grupo. Y ahora con Matisse, es como, pues es miel que escurre, ¿no? O sea, no buscando seguir el paso de nadie en lo personal. Claro. O sea, entiendo que mucha gente sí es, y creo que es muy correcto también como el tratar de, como este libro de robar como un artista, ¿no? O sea, robar las cosas claves de alguien que dejó huella y que está muy cabrón en su craft. Entonces, sí creo que hay que tomar eso también. Pero en mi caso sí fue como un, pues todo es de gusto, ¿no? O sea, me gusta este tipo de música, voy a tratar de hacerla lo mejor posible a como yo la escucharía o llevar mi carrera así, ¿no? Eso está, eso está chingón. Y qué bueno que encontraste como que un camino auténtico, ¿verdad? Y le vas taloneando hasta que sea lo tuyo, porque yo sí te veo como un personaje muy auténtico. O sea, tanto en el mundo de la música como en el mundo público, como que no hay otro Román Torres. Y mi pregunta es cuando... ¿Quieres más? Quiero hablarle al Román Torres de la juventud. El Román... Digo, sigues joven, yo sé, pero... Cero me ofende. Al Román Torres... Me voy en a mis cincuenta. De la juventud soltera. De la loquera. De la loquerón. En la época de la loquera. ¿Cuál era? O sea, tú te... Esta creatividad que usas para componer canciones y todo, ¿desde aquel entonces se veía en el mundo del romance? ¿O cómo era el Román Torres soltero? Pues era... Sí era... El humor siempre creo que ha sido importante. O sea, creo que... El humor encuera. Sí, encuera machín. Machín. Encuerado. Sí, encuerado, sin duda. ¿Cuánto puedo pausarme pensando? Que la gente no le cambie el podcast. O sea, déjame ver. Sí, encuera. Sí, encuera. Y encuerado, pero... Pues es eso. O sea, creo que... A ver, yo siento que... O sea, a ver, lo mío nunca ha sido ser fit, obviamente. Entonces, para mí era un tema. Porque yo nunca me sentía como un rollo de... De... Bueno, como suele pasar con morros de esa edad. Claro. Que me pasaba con amigos de que era como... Eh, vamos al gym y ponernos de un mamado. Y así un chingo de viejas y bla, bla. Y para mí era como de... Pues que hueva, la neta. Sí. Porque me gusta hacer otras cosas. Claro. Pero, ¿cómo puedo yo también ser parte ahí como de la bola en esos tiempos? Era otro México, recordemos. Nos motivaban otras cosas. Claro. Entonces, para mí el humor fue como esta herramienta. Fue como... Digo, siempre he disfrutado mucho como el que la gente se la pase bien a mi alrededor. Sí. Eso como desde el inicio de mi vida, que me acuerdo. Sí es así. Desde que me pasaron con mi mamá. Así recién nacido. Es como, mamá, no voy a llorar tanto. Relájate. Pártela bien. Ahorita sé que estás mal. Porque acabas de tenerme. Todo va a estar bien. Todo va a estar chido. Voy a llorar leve nomás. Tengo que aprender a respirar. Tú le aliaste al doctor cuando... Exacto. ¿Cómo ves esto, mamá? Un zapecillo al doctor. No, no, no. Sí ha sido como un tema de... Me gusta mucho como este rollo de que todos estemos como a gusto, buena onda. Sí. Y así era también en la escuela y en... O sea, en el salón pues platicaba y hacía bromas y todo. Y era como disfrutaba mucho que la gente se la pasara bien. Sí. Entonces, ya a la hora del ligue y de las morras, pues era como... ¿Cómo te hago sentir cómoda contigo misma y que aquí todo va a estar bien y que no te tienes que estresar por nada y cagarte de risa? Ah, eras una amenaza. Sí. Eres una amenaza. Débele, débele. Tampoco voy a decir que tanto. Pero está cool porque recurrías a tu personalidad. O sea, tu arma era tu personalidad. Yo siento que así se va forjando la creatividad. O sea, sí llegué a regalar perritos así. O sea, también en San Valentín. O sea, había que meter un esfuerzo extra. Como armas secretas. Exacto. Como, ya no te estoy cayendo bien. Ahí te va. Ten un animal. Un shih tzu. Esto no está funcionando. Saca el shih tzu. Saca el shih tzu rápido. El botón de pánico así. Saca rápido este... Ten un shih tzu. Un... ¿Cómo se llama? Un hamster. Un hamster. Así tierno. Y es como... Somos él y yo. Ahora. Solo esto te podemos ofrecer. Somos él y yo para ti. ¿Cómo nos vas a cuidar? Esa es la pregunta. Hijo, no se nota que tuviste una... Una juventud, adolescencia divertida, hermano. Estuvo... Siempre ha estado divertido. Sí. Y es que está cañón porque... Pues imagínate. No puedes tener tantos talentos, hermano. O sea, no puedes ser músico. ¡Actor! Toma. O sea, no puedes ser... Me incomoda que le digas tanto porque no sea actor. Sí, hermano. Pero lo estamos manifestando. Bueno, sí, exacto. Que venga otra película. No, sí. Definitivamente yo que crecí en el ambiente musical también. Yo me sentía... Yo, por ejemplo, cuando estaba chiquillo, yo estaba flaquito, flaquito. Este... Estaba vientón. Que envidia, hermano. No, envidia. Bueno, era vientón, ¿no? Estaba vientón y dije... No, no, no. Era así como que una inseguridad muy grande. Y pues cuando crees con inseguridades, pues tienes que sacar algo. Obvio, obvio, obvio. Tienes que ser gracioso o divertido. Por eso es como el dicho de que los guapos no tienen personalidad. Por eso, ¿no? Exacto. O sea, digo, no que no seas guapo, sino... Pero ya, ya, ya. Se me ha ido quitando la personalidad. Poco a poco hemos tenido dinero para que ya no tengamos personalidad. Y estén más guapo. No, no, no. Pero los güeyes que... Eso sí. A ver, no es por ofender a nadie. Ni vamos a como puntualmente hablar de nadie. Pero... ¡Chayán! ¡Chayán! ¡Qué peda con su personalidad! Este, no. Sí creo que... O sea, en la escuela, Juan tuvo en la prepa, en la uni. Claro. Sí era como... Había güeyes que eran como indiscutiblemente guapos. Pero que sí hablabas con ellos y era como... Brother. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué las morras te quieren tanto si... Si no traes nada. Si no traes nada. No traes Nancy. No traes Nancy. Nancy. Nada. Gente que nos está viendo el día de hoy. Mamacita, tú que me estás viendo, ¿cuántas cayeron por un guapo en la universidad? En la preparatoria. Caíste por un guapillo y el día de hoy lo recuerdas. Y viste cómo envejeció ese guapillo porque hay decisiones que no envejecen bien. Muy cabrón en eso. Morras en la... Había una morra en la prepa, puntualmente, que era la guapa del salón. Y que yo la estaba ahí como que ligando. Sí. Y ella me batió de una... Creo que ya lo he contado en un podcast. Entonces es una frase muy majestuosa cuando me batió y me dijo que con el amor de sus papás era suficiente ahorita. Este... Esa es una frase pro, ¿eh? Es nivel pro de bateada. Está súper deep. Es como, ¿cómo le voy a contestar a eso? Como de... No, yo soy tu papá ahora. Ah, sí. Sí, ¿qué dices de que... Olvídate de ese amor. Este está más chido. No, pues no. Ya era como de... Me dejó sin herramientas. Sí, sí, sí. Pero luego se casó ella con un güey y yo dije, nah, sí estoy más guapo que él. Entonces, en los años no le favorecieron, digamos. Claro. Y ahí es donde uno se ríe en su cuarto. Pero se ríe mucho y dice como... Solo con sus nueve gatos se ríe uno. Exacto, exacto. Con un chingo de Twinkies, así. Y lágrimo, mojado, tu playera de lágrimas. De Tortugas Ninja. De Tortugas Ninja, exacto. No, de pintura, de cómics que regalaban. Así de que... Ya rotilla, acá como de... Che, morra, me hubieras elegido a mí. De lo que te perdiste. Ya sé. Exacto. No, no, no. Y con el Sporify acá, este... O sea, con anuncios. Este... Todo es broma, amigos. Es broma todo. Claro, claro. Tal vez nunca existió allá. Sí, no, nunca sabremos. Mexicali es una ciudad muy grande. Pero sí, sin duda la soltería como que te genera estas herramientas. Es más, nunca sabes cuándo herramientas que tuviste que sacar en las épocas de soltería, de escasez, en las épocas de sequía, el día de hoy se convirtieron como que en tus más grandes herramientas. Porque es increíble que ese román, ese román romántico... Ah, mira, el román romántico no existe. El román romántico. El romántico. Ahora escribe canciones románticas y llegas a los shows y gritos por todos lados. O sea, la vida da muchas vueltas realmente. La vida da muchas vueltas. Yo no sé si tú te lo imaginaste cuando estabas creciendo en aquel entonces y andabas en la batalla, pero... Pues no, no te digo, la verdad es que a mí este tema... Sí, luego siento que soy el peor invitado a los podcasts porque todos esperan como de... Sí, yo me desgarraba por lograr mis sueños y no sé qué. Y la verdad es que no. O sea, para mí siempre se ha dado de una manera muy natural. Digo, gracias a Dios que ha pasado. Pero por eso lo disfruto desde mi manera. Pues no digo que sea la mejor o la peor, pero... Sí, sí se me hace bien loco. A mí sí me sigue pareciendo muy extraño que la gente se ponga como se pone en los conciertos. Y es algo bien chido de ver porque de alguna manera no te deja de sorprender nunca. Porque al final de cuentas no era una meta mía. Mi meta era que no me cobraran para subirme a cantar mis canciones. O sea, porque cuando empiezas es de que tienes que pagar por un espacio para tocar tus canciones y cargar tus cables y todo tu desmadre. Exacto. Y para mí sí era como un éxito el saber como... Ah, qué cabrón que hay gente que te quiere escuchar. Sí. Y ya no tienes que pagar. Eso está chido. Y entonces parte mucho desde ahí. Y de pues esto, lo que trae la carrera, que es como los viajes, conocer lugares por la música, siempre se me hace como algo muy de... ¿Cómo se dice? Ahora sí, siendo tú. Poética. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo le llamo en español? ¿Cómo le llamo? Algo muy niche. No, como si te hace sentir muy humilde. ¿Cómo sería la traducción? Es una humbling experiencia. Muy bien. Exacto. Como esto de... No sé, fuimos a tocar a Perú y conocimos Machu Picchu por la música, ¿no? Y cosas que luego uno siendo del rancho es como... No seas cabrón. ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque la vía para llegar a esto fue la música, tu trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí lo veo. Realmente como que la ambición y eso como del... Sí. O sea, Román no fue un hombre que dormía abajo de un puente con su guitarra, abrazada, en el frío. Acá en Ciudad de México, sí, al principio sí estaba cabrón. Sí, sí, sí estuvo cabrón. ¿Y cuando te cambiaste de vida y te viniste acá en Ciudad de México? Sí, sí, sí. O sea, salir de la comodidad de la casa sí estuvo heavy. Pero la neta es que tampoco estos sufrimientos de... Sí, claro. No, es que a veces la gente como que romantiza el sufrimiento. Exacto, exacto. Para que te vayas chido o para que puedas disfrutar tus logros es porque tienes que haber llorado, sufrido, pero no tiene que ser así siempre, hermano. No, no, no. Puedes ser una carrera bonita. No, y aparte uno lo sufres de otra manera. O sea, no ves a tu familia. Eso. De repente estás muy solo. Sí, es lo que te voy a decir. Justo la vida en la gira. Pues digo, yo me dedico a dar conferencias, también estamos de gira. Claro. Y me he dado cuenta que es como así vivir este día. A veces vives el mismo día muchas veces. Sí, un chorro. Y comes. Mucha gente pensaría que sales de la adrenalina de un show y pues sí, pero te vas a un Holiday Inn a veces a pedirte... Ajá, llegas al hotel y se acabó. Se acabó, sí. A pedirte comida, take out que no te gusta a veces. Ajá. Y dices, hijo, me gustaría estar en mi casa. El famosísimo Club Sandwich, pero que no es un riesgo. Es un riesgo en todos los hoteles. Es un riesgo mortal. El pinche jamón ese parece... Nosotros odiamos el jamón. El jamón. Todos odiamos el jamón. ¿De todos lados? De todos lados, porque nunca sabes cómo te va a tocar el jamón. Bueno, hay unos hoteles con jamón bueno. Eso sí. Es que ya cuando eres Matisse, hermano, ya te toca jamón bueno. Bueno, pero nos ha tocado el jamón gacho y ese sí es una desgracia. Pero sí, creo que mucha gente no... O sea, justo eso. Piensa que sales de... Ah, ya te gritó toda la gente. Súper padre tu conferencia. Entras al hotel y es como... Ah, hay que continuar con esto, ¿no? Y que... ¿Cómo no bajamos de ese avión? Y es... No. No. Se acaba todo. Se apaga todo. Y estás solo. Claro. Bueno, en nuestro caso muchas veces era como estar solos, de venir del rush ese y si es un tema donde si no te caes tan bien, pues luego te puede llevar a otros lados, ¿no? O sea, el encontrarte ahí y decir como, ok, ya pasó esto, qué chingón, qué afortunados que lo tenemos, pues ya, duérmete a gusto y ya. Pero hay gente que no puede con eso y es como un... Necesito más porque si no voy a llegar a estar solo y sentirme solo y se me va a bajar eso y qué miedo encontrarme conmigo mismo. Totalmente. Entonces es algo que... Son batallas de primer mundo. Exactamente. Claro, claro. Pero sí son. Sí, claro. Y la gente lo vive cada quien en su casa de la mismita manera, ¿verdad? Que llegas y aunque llegas a tu casa después del trabajo y te sientes solo, te sientes sola y luego estás viendo el reloj y mañana me voy a levantar, me voy a sentir solo, solo y me voy a ir a trabajar igual. Yo no sé cómo sea su rutina de viaje, pero yo me imagino que sales de un show, te vas a dormir, te levantas, desayunas a veces en el hotel, agarras una camioneta cada quien con sus audífonos porque pues viajan a tantas ciudades juntos que ya qué más te platicas, ¿verdad? Tú, tú, sí, tú, bien. O sea, cada quien lo suyo y luego regresas y das otro show y otra vez, y otra vez, y otra vez, y el chofer de la camioneta te pregunta, ¿y cómo empezaron? No, carnal, no. Sí, 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 sí. No, sí, sí, es un tema. ¿Y por qué matís? Sí. ¿Y por qué? Sí. Sí. No, pues sí, es parte del show. Es parte del show y está muy cabrón. Siento que estas quejas, pero bueno. No, 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 no son quejas. No son quejas. Catarsis. Es como este tipo de cosas que nos suceden, luego la gente es como, ¿qué mamón? Sí. Ni sufre sea. No es para tanto. Eso no es chamba. Ah, exacto. Y está bien, sí lo creo y lo veo también y entiendo que es desde una posición padre. Claro. Pero sí creo que este rollo de, no sé, o sea, cada ciudad que llegas y vuelves a vivir como esto, se te reinicia y la gente exige de ti la buena onda y como el humor y de como si, pues bueno, a mí no me importa si vienes de X lado. Claro. O sea, ya estás en esta ciudad, ahora tienes que ser lo que yo espero de ti. Y eso es un rollo bien complejo porque uno trata de hacerlo lo más posible, pero pues si a veces te toca, te agarra en tu momento humano que es como de, no carnal, ahorita sí hubo un chorro de tráfico en la carretera y no vengo así, ¿no? Entonces, sí son temas como complejos de manejar y que los vamos aprendiendo el día a día porque pues no paran. Yo siento que tú en lo particular lidias con esa expectativa. Yo no sé por qué se ha hecho una fama así, una subfama de Román de Matisse que es gracioso. Y mamón. Sí, se ha escuchado que es gracioso y mamón. Entonces la gente dice que viene Román y dice, ah, es bien gracioso, güey, te vas a poner muy bien. Y yo digo, qué mal, qué presión tan dura le ponen a Román, no todo el tiempo tienes que ser gracioso. Soy cero gracioso, la verdad. Sí, no, es un tema de expectativas. Totalmente, totalmente. Y digo, yo lo que he hecho que me gustó y te agradezco el adjetivo, creo que sí trato de, no por llamarme como auténtico, pero sí trato de ser como lo más parecido. O sea, ser lo más congruente posible en las redes, que luego eso me afecta porque podrías tener como otro tipo de redes donde fuera más espectacular y más followers y más marcas y bla, bla. Pero pues me ha costado porque a mí me gusta esto, ¿no? O sea, yo sí en mis redes digo como, a ver, si estoy comiendo, neta, no me pidan foto, no mames. O sea, y porque no es bonito, ni yo voy a salir bonito, ni tú tampoco. Vas a, o sea, va a salir un taco en medio de los dos. Yo así de que puteadón, así como guacamole aquí. Tú viéndome como de no te vas a parar. Y es como un claro que no. Tú has dicho en un footcourt. Exacto, güey. Así como, toma la foto. Pero pues no les importa. Sí, rázale que no les importa. Entonces yo les digo, neta, pues ese tipo de cosas. O ahora de repente que viajo con mi bebé, es como, eh, te puedo pedir una foto. Y le digo, la verdad es que ahorita estoy con mi hijo y neta quiero este momento con él. Y luego ya se ponen así como, te hacen esta cara. No sé si tengo esta cámara para mí. Hacen esta cara como de... La puedo repetir si quieres. Como, ah, qué padre. Ni eras la gran cosa como quiera. Felicidades que seas papá. Y yo así como, si caigo a veces. Y yo como, bueno, está bien. Nomás que no salga el niño. Y pinche niño la va bien toda la chingada pegada. Y la tomo en selfie. Como por esta también necesidad que tenemos de cumplir las expectativas de los demás. Pero dentro de todo trato de ser como... Como en mis redes, como la neta sí soy. Claro. O sea, si subo una historia, trato de no cuidarla tanto. Y que sea como... Pues la neta, si tengo el humor negro o soy medio acidón, pues saben que... O sea, ya la gente llega de repente y me dice como... Oye, sé que no te gustan los abrazos. ¿Te puedo dar un abrazo? Y es como, pues si sabes que no me gustan, ya me estás comprometiendo. Sí, claro. Ahora te tengo que dar un abrazo. Y ahora te tengo que dar un abrazo así. No, no es cierto. No, no, no. Siempre digo, es broma. Simón, te abrazo y bla, bla. Pero respetuoso, pues. Siempre el pedo respetuoso porque luego la gente... No sé por qué me estoy viendo de este tema. No, está chido. Todos vienen a quejarse aquí contigo. No, 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 pero me gusta. De eso se trata este programa. Este programa es... Inquejables se llama el programa. Los Inquejables. No, es una catarsis, hermano. Porque realmente el tema de ser ingobernable y de que hay mucha gente que está gobernada por las expectativas. Completamente. O sea, gente que vive a la expectativa y de que, ay, es que esto es lo que se espera de mí. Entonces lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Qué cansado, güey. Durísimo. Nunca vas a cumplir. ¿Tú no has vivido así, hermano? Un ratito. Me gusta cómo volteas. Me gusta cómo... Eh, la gente quiere saber, la gente quiere saber. Te investigué, hermano. No creas, hermano. Hacé tus trucos de Jedi, güey. Pero 100%. Aprovecho para contestarlo. Pero 100%, sí. El tema para mí de la expectativa es durísimo porque, aparte, la gente siempre espera un consejo de mi parte, ¿no? Sí. Entonces la gente llega y nos pide consejos y siempre les intento contestar desde la mayor sabiduría que puedo absorber en el segundo en el que me cuentan un tema bien duro. O sea, llega y dice, Jorge, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque me dejó mi marido con tres hijos y se fue con mi hermana. No, mami. Y luego, aparte, que se fue con mi hermana, el vato también le hizo un hijo a mi hermana y ahora quiere regresar conmigo. ¿Qué hago en tres palabras? No, mamacita, yo sí como... Ve a Televisa. Véndele tu historia. Serie de Netflix. Ahí está, listo. Novela. Davies Panik. Davies Panik. Protagonista. Te ves totalmente como Davies Panik. No, qué fuerte, güey. Sí, está cañón, güey. Está cañón. Y no sientes... O sea, ¿tú qué estudiaste? Sí, yo estudié... Fíjate, yo estudié para relaciones internacionales. O sea, yo quería dedicarme a la música, a la comunicación, a esto, pero mis papás me dijeron, hermano, no hay dinero. Queremos que generes... Queremos que generes algo de dinero. Algo, por favor. Y en aquel entonces estaba la época de la globalización. Entonces la raza... Todo lo que tuviera que ver con globalización era... Pues lo bueno, ¿no? Entonces relaciones internacionales dijeron, hey, globalización. Sí, sí, sí. Ole, dinero. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver esto. Pero sí siempre tenía este tema de las expectativas. Yo, por ejemplo, salí de trabajar y empecé a trabajar en un trabajo muy chido de mercadotecnia. En mi oficina. Tenía una oficina... O sea, no tenía oficina yo. Tenía un cubículo. Pero trabajaba en una oficina de nueve de la mañana, cinco de la tarde. Pero yo ahí a la raza, a la gente que trabajaba ahí, sobre todo a las chavas, les daba consejos así. Y que llegaban y no, es que salí con un cucaracho. Y pues no sabes. Y no sé cómo reconocer a un hombre malo. Bueno, ni me decían... Yo les decía, no mamacita, es un cucaracho. Entonces ahí empezabas a aconsejar a la gente. Nunca... La gente no te agarra a ti nunca de consejero. Así nunca tienen... Tus amistades son cercanas. No llegan contigo así de que... Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Sobre todo el chisme. Me encanta. Me encanta que me cuenten y yo tener el poder de ese conocimiento. Y como un semidios, yo repartir consejos... Sí, como si siguieras. Como si yo supiera y los siguiera completamente. Me mama. Es algo que disfruto mucho. Es de mis hobbies, realmente. Y a lo que iba con preguntarte eso, es como... Qué cabrón. Porque digo, con todo respeto. O sea, entiendo que no somos psicólogos. Y la gente sí espera como un consejo. Claro. Que le cambie la vida muy cabrón por todo este tipo de cosas. Y a eso me refiero con qué difícil la expectativa de lo que genera el internet o las redes y todo. Que la gente te pone en un lugar donde... A ver, pues yo sé que... O entiendo. Claro. Tu intención es buena de darles un consejo. Sí. Pero pues la neta no te vas a ser responsable tampoco de su vida. De sus consecuencias. Exacto, ¿no? Y la gente sí lo toma como un... ¿Qué pedo? O sea, es que yo a este güey lo escucho un montón o lo veo un montón. Y pues claro que me tiene que servir porque ve su vida y ve lo que sube y bla, bla, bla. Y es como, no mames, ve a terapia tú sola. O sea, si nos encuentras es como solo saluda y chido y ya. No, no, no. O sea, hay muchas cosas que son como una aspirina. Que a veces la gente está buscando una aspirina para dormir a gusto. Y a mí por eso no me gusta que hay mucha gente que... En las redes sociales sobre todo, hay gente que sí vende curas milagrosas. Y que dice, no, sígueme. Y en tres simples pasos vas a arreglar todos los problemas de tu vida. Y no, no, no. No mames. El fraude ahorita está a todo lo que hay. Yo por eso le digo a la gente que cuando vas a una conferencia mía o algo, yo no te doy la cura milagrosa. Yo te doy una aspirina que sabe rica. Que la vas a disfrutar. Te vas a reír. Pero que si necesitas terapia intensiva, pues necesitas ir al quirófano, ¿verdad? O sea, el quirófano es todo este tema de la terapia. Todo este tema de... Y tú eres un creyente de la terapia. O sea, para ti la terapia funciona. Sí, yo... Para mí, bueno, en el rancho no se acostumbra. Luego, por las situaciones de la vida emocionales y todo, empecé a aprender sobre la semiología de la vida cotidiana, se llama. Y a partir de ahí me empezó a interesar todo. Luego la terapia. Y creo que sí es otro pedo. O sea, la terapia sí es una cosa muy espectacular. Porque en mi caso, no sé los demás, pero en mi caso, pues yo me considero, o sea, como listo. No, como me considero inteligente. Claro. Y siento de repente como que yo puedo resolver las cosas en mi cabeza, ¿no? Pero ahí uno mismo también está cabrón cómo se esconde también las debilidades y cómo se esconden nuestras inseguridades y no las encuentras. Y entonces andas por la vida creyendo que eres don chingón y que piensas muy cabrón. Y luego dices como, ah, pero te das cuenta en tu vida que no está jalando. Claro. Y dices, ah, bueno, maybe sí tengo que escuchar a alguien y estar receptivo para escuchar a alguien y que te metan una chinga en terapia y que digan como, a ver, papi, así no es el pedo. No, papito. Así es. Esto está bien. ¿Tú por qué esto y esto? Y yo así de que, a la madre. No me lo había preguntado. Exacto, como decidí no preguntármelo porque pues uno le gusta sentirse... Autosuficiente. Exacto. Y el más sano de la cabeza y luego está cabrón. Pero sí, la neta, sí soy muy fan. Sí soy muy fan porque sí creo que si estás dispuesto a trabajar y como receptivo en eso, te puede cambiar la vida muy cabrón. Hace milagros reales, ¿no? Hace milagros realmente, sí. Y fíjate, Román, cuando hablamos de este tema del agotamiento y de las giras y de todo esto, que a veces es un agotamiento emocional, mucho de lo que hacemos, ¿verdad? ¿Tienes algún guilty pleasure, algún placer culposo que digas, esto me lo doy? Es una telenovela que veas, algo que digas, esto nadie lo hace, un tipo de música, una comida que digas, esto nadie lo hace, pero yo me lo doy porque me lo merezco. No como tal porque te digo que soy bien mal invitado. Puedes mentir, hermano. ¿Cuáles actividades traes ahí para saber cuáles vamos a hacer? Sí, mi esposa. La neta es que todos los placeres, que no lastimen a nadie, obviamente, me los doy sin culpa. O sea, es el pedo. No tengo guilty de nada. De nada. O sea, no tengo culpa porque sí, o sea, trato de que si me gusta algo, lo hago. Si me gusta comer tal cosa, la como. Este, no hagan memes, por favor. Este, estoy cuidando un chingo mis palabras, mi amigo. Estoy bien gobernable, ando bien gobernado ahorita. Ando como un surgo gobernado ahorita. Sí, estoy gobernado. La como, la comida. Este, y sí, pues todo ese tipo de cosas, la neta, o sea, sí soy muy, que también es una mamada, el, el, ay, pues para esto trabajo. Ah, no, pues ya. Endeúdate. Endeúdate. Pasa la tarjeta. No tiene límites, al cabo. Este, el límite solo es la cárcel. Entonces, no pasa nada. Como si no existiera el buro de crédito. Sí, sí, sí. Se hace, sí, sin duda. Entonces, pero no me da culpa ese pedo, güey. O sea, el problema es que no es guilty. Claro, claro, claro. No tengo una cosa que ya como. No, es como, así, güey. Sí. No, o sea, el valor es ingobernable, está en eso, güey, me gusta. Sí, maldamente. Uno se tiene que poner límites y vas aprendiendo en la vida de que los límites saludables, pero si está cabrón antes, gancitos, los que fueran. Ah, ¿se puede freír? Órale. Fríemelo, fríemelo, mami, no, no me limites. Sí, no, no, nada de eso. Ah, me encanta. Entonces, pero ahorita ya es como, sin aceite, por favor. Y la mitad. ¿Vacaciones tomas, Roman? ¿Eres un hombre que se toma vacaciones o siempre estás haciendo, creando, armando, escribiendo? Sí, tomamos generalmente diciembre por el grupo. Mel y yo somos de Mexicali, entonces vamos a pasar Navidad por allá. Pablo pasa honora. Y este, tomamos diciembre y a veces verano. Ok. Pero nada más. Pero la neta es que también tenemos una vida muy afortunada de que si de repente traemos dos, tres semanas de shows y una semana no tenemos, pues nos vamos a algún lado o lo que sea. Pero yo, la neta, soy muy de mi casa. O sea, me gusta pasarla en mi casa, me gusta ver series, me gusta estar conchita, cocinar algo, asar algo. O sea, entre una noche de fiesta, una noche así que dijeras, Román, tenemos aquí una limusina Homer. Ya sabes, y esto va a dar una fiesta interminable que dura tres días. Con brillos, ¿no? Todo con brillos. Sí, todo con brillos, por supuesto. Pero también está esta colchita, hermano, de esas colchitas que tienen un tigre. Ya sabes, encima, y esta pantallita aquí chiquito, pero tuya, mil veces. Mil veces eres una persona que se mete en una colchita a ver series o eres fiesta. Sí, no, no, no. Sí soy más de ver series y todo. El tema es que luego, o sea, también me la paso muy bien la fiesta. La última vez, ¿sí o no? O sea, estuvimos en Perú y enfiestamos y la verdad siento yo que soy buen elemento. O sea. Si alguien te quiere invitar a fiestas. Pero la neta es que, al contrario de la gente con la que me rodeo y que piensan, casi no tomo. Entonces, sí soy más de llego de gira y a la casa, camita, series, pedir comida y a gusto. En Santa Paz. Súper. Fíjate, hay muchas solteras que nos están viendo el día de hoy y muchas de repente como que... Besos en casita. Justamente tienen a veces esa disyuntiva entre encontrar un buen hombre, un buen muchacho, de esos de casa. Pero por alguna razón siempre terminan yéndose con los cucarachos, hermano. Tú que estás en el ambiente artístico. Pero defíneme qué es un cucaracho. Ah, todo el contexto de lo que en esta nación ingobernable es el cucaracho. El cucaracho, muchas mujeres piensan que es un hombre en general. Pero no, realmente el cucaracho es el jugador, el manipulador, el mentiroso, el perrillo. El perrillo desgraciado, ¿no? El que usa pants así deportivos. Grises. Grises, así. Que se ve el chetillo ahí un poquito. Se marca. Sí, sí. Sé cuáles son. Exacto. Ya sabes qué tipo de cucaracho. Digo, sí. No, no, no. Es una especie que anda por ahí rondando, ¿no? Pero cuando ven un muchacho así de casa, como Román Torres, así. Es un muchacho casero. ¿Tú qué le recomendarías a las muchachas solteras? ¿En qué deberían de fijarse en un hombre en estos tiempos, hermano? Porque tú sabes que son tiempos muy turbulentos para el amor y para el romance. Pues yo creo que ahora sí está muy atractivo. Bueno, yo creo que alguien tome terapia me parece algo muy atractivo. Se me hace como, bueno, no tiene que estar entero, ¿no? Ni completo. Porque no va a haber. En su terapia, porque esto es una cosa de, es un proceso que nunca acaba, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos cagándola y volviendo a aprender y solucionando. Pero alguien que tenga la intención de eso, se me hace que es lo ideal. Creo que también las expectativas, creo que mucho pasa, llámese mujeres o en hombres, que luego solemos como apagar a nuestras parejas. Sí. Porque también si te gusta alguien que lleva terapia, también tú la tienes que llevar. Claro. Y entender desde qué lado nuestras inseguridades pueden apagar a tu pareja, ¿no? Y viceversa. O sea, entonces, si te gustaba un güey que usaba unos pants y se le notaba ahí las pilas, el signo de división, cuando lo conociste, el signo de división. Sí, no, no, no te salió, no te salió. Nada más porque quería aclarar a todo tu público. Vean esta cara, mira, vean mi cámara. Me puso rojo, es el mismo invitado que ha logrado este... Y da gracias a Dios que no vine en pants, ¿eh? Llegó a robar así, ¿verdad? Y este... Ah, bueno, entonces, si te gusta un güey así y que le gusta entrear y que le gusta bailar y la chingada y todo, y si así te gustó y si así lo conociste, pues sí tiene que haber como una negociación ahí de que hables con él o con ella, si es morra, que es también así, que cometemos ese error de que nos gusta alguien. Sí. Y luego lo que nos gustaba de ellos ya nos hacen encabronar. Claro. O ya no nos gusta porque es una inseguridad. Sí. Porque es como un... Ah, pero todas las demás lo van a ver bailar. Claro. Entonces, ah, no, ya no vayas al antro, ya no bailes, ya no tal, ¿no? Pero ya no te está gustando tampoco porque ya no está siendo el güey del que te enamoraste. Sí. Entonces, creo que sí hay muchas cosas, obviamente, que anda mucho güey. Ahí andamos descompuestos. No yo, no yo. En general, en general. Pero por unirme a la raza. Por empatizar. Por empatizar. Pero la neta me refiero a ustedes, nada más. Este... Si hay mucho güey como rotón, ¿no? Y que trae sus cosas que no ha arreglado del pasado, de su infancia, lo que sea. Pero también siento que las expectativas de la pareja... Sí. Es eso. O sea, como no ver hacia adentro, ni ver qué inseguridades les están ahí picando los botones. Y entonces es culpar. Claro. Y es como un... No, es que ese güey es bien malo. Es que ese güey ve lo fiestero que es. Y es como... Pero así lo conociste en una peda. Claro. Lo conociste en una peda, te besuqueaste con él atrás de un asador. Prendido. Prendido. Peligerosísimo. Y tú, en tu cabeza, dijiste como... Este humo del carbón nos va a tapar. A unir. Y nos va a dejar este aroma. Dije... No, pues... Obviamente, pues es algo que le gustaba al güey. Claro. O a una morra. Exacto. Y entonces, pues es incongruente que creas que si el güey le sigue gustando las mismas cosas, pues a ti se te haga como, ah, ya no me gusta que lo hagas. Y es como, pues ya no eres el mismo que te gustó y el que te enamoraste. Y eso en cualquier tema, pues cualquier hobby, cualquier pasión que tenga alguien que luego, no sé, o sea, si a alguien le gusta mucho viajar... Claro. Puede ser como, y ¿por qué no me lleva? Pero tú lo conociste viajando solo. Pero... Exacto. Entonces, me sigue gustando. Y te enamoraste de ese güey así. Más bien tus expectativas eran poner tu inseguridad ahí. Es como que alguien me lleve de viaje también. Claro. Y es como, pues llévate tú sola. O vete... Tú solo. O tú solo también, pues. Sí. Pero siento que por ahí va el tema, a mi gusto, como el estar conscientes de que las otras personas traen su baggage también, traen su maletita ahí llena de cosas. Y entender que lo que nos gustó de ellos, eso es algo que hay que respetar siempre. Claro. Y que no nos dejemos que nos ganen nuestras inseguridades para querer cambiar eso. Sí. Y trabajarnos, trabajarnos siempre. Y comunicarnos. Y comunicar. Así les poloreaste. Y comunicarnos. Y... Ahora se le sigue acá como... Y comunicación. Pero se lo son así. Sí. Me encanta, hermano. Me encanta porque es cierto. O sea, a veces idealizamos a la gente y pensamos... Pensamos que yo te conocí pensando que eras así. Sí, pero no había nada de evidencia que te dijera que fuera así. Exacto. Tú te enamoraste. Te enamoras de los hechos, ¿no? Te enamoras del ideal, de la persona, ¿verdad? Y fíjate, de hecho, me encanta que porque Matiz tiene muchas canciones. Seguramente en muchas situaciones tú puedes decir de que hay una canción de Matiz que lo explica. Pero hay una canción de Matiz, dime si me equivoco, a lo mejor es de otro grupo, sobre viajar, sobre viajar para ver a alguien, subirte a un avión. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que nos está viendo el día de hoy que ha evaluado. Aquí las cosas parecen, hermano. Te das cuenta, hay un café y aquí estoy caliente. Yo tuve un podcast que me pasaba esto y era muy feliz. Pero era alcohol, hermano. Era bebida. Era otra cosa. Esto es café. Oye, bueno, antes de entrar a ese tema, quiero hacer una pausa, hermano. Ustedes fueron los pioneros del mundo del podcast. ¿Se han puesto que hacer eso? Gracias por decirlo. Nadie nos cree. Nadie lo dice, ¿verdad? Pero es que realmente... Todo el mundo dice que la cotorriza, que son nuestros amigos. Claro. Pero... Este... No, no, no. No sabían lo que hacían, pero... Nada, no. Era como entre tele, YouTube, podcast. Era literalmente lo que están haciendo el día de hoy, pero... O sea, que lo que todo el mundo está haciendo el día de hoy, pero años antes. Y tomar y como hablar de relaciones y todo. Y... Sí, la verdad es que... De nada. No sé si los primeros, pero sí fuimos de los primeros y nos tocó. La neta, la pasábamos muy bien. Sí. La pasábamos muy bien hasta que la gente luego se enojaba y ya pues no. Decidieron que no era el mejor camino para sus carreras. Sí, no, no. Tal vez no. Es que... El frasco era, yo creo que, un guilty pleasure, hermano. O sea, algo que, dando contexto, Román y Maunieto, Maunieto también un comediante tipazo, un personajazo, este, tenían un podcast y tenían lo que en el día de hoy eran los principios del podcast, ¿verdad? Entonces, se divertían, se reían, tomaban y... Era mucha locura. Era una época de locura, hermano. Sí, era lo que era, era lo que era. Y era de un quemadero de nuestras relaciones. Muy fueo. Sí, bueno. Era otro México, la verdad. Nos arrepentimos de cosas. Hashtag era otro México. Hashtag era otro México. Eran otros tiempos. Y ya somos mejores. Sí. Por eso ya no lo hacemos. Ahora, el próximo podcast va a ser en terapia. Tú y Maun, ahí los dos. Bien aburridos los dos ahí. Señores ya. Señores ya, canosos. No, no, no. Pero bueno, a lo que voy... Primer avión. Replanteo. Sí. Se llama mi primer avión. Primer avión. Primer avión. Una de Matiz con Camilo. Esa está buenísima. Muchas gracias. Es una canción buenísima, Primer avión, porque habla también mucho del viajar para encontrarte con alguien. Sí. Y hay muchos que me están siguiendo el día de hoy que me... Que una de las preguntas más recurrentes es... Jorge, me enamoré de una persona que vive lejos. Me enamoré de un hombre árabe que conocí en Facebook Market. Estaba vendiendo unas sillas. Nos enamoramos de las mismas sandalias y luego volteamos y fue como... Ah, también me gustas tú. Sí, era como... Sí, no sé. Ni se veía la cara, pero me enamoré de él. No, pero... Y hay muchos que viajan para ver un amor. Qué cabrón. Gente que empiezan de conocer. Está duro eso. ¿Tú qué opinas de las relaciones a distancia, hermano? ¿Tú las recomiendas? ¿Tú crees que eso puede sobrevivir con el tiempo? Sí, a mí se me hace muy difícil. O sea, se me hace que... Si le quitas lo romántico, sí necesitas mucho tiempo y mucho dinero. Ok. O sea, necesitas tener los medios para poder viajar y no es barato. Necesitas tener el tiempo para poder tomarte días de calidad para ver a tu pareja. Y necesitas también mucha madurez porque al final de cuentas yo creo que lo que vives, ya sea cuando viajas a ver a tu güey o él viene a verte, no es la realidad. O sea, viven en una burbuja que se va a acabar en tres días, cuatro días. Y entonces, pues creo que naturalmente los dos están como esperando estar lo mejor posible y no pelearse y no sacar o no ser verdaderamente ellos. Y siento que están como en época de venta completamente. Totalmente. Todo el tiempo. Sí. Entonces están como, no, mi mejor lado, mi mejor lado, mi mejor lado. Y entonces eso no es real y no es sostenible porque si no... ¿Qué pasa si se pelean al primer día? Es como, no, pues ya estamos aquí, hay que aprovechar los días, hay que arreglarnos. Pero nunca se habla del tema o no se profundice en el tema, entonces no lo solucionan. Y entonces cuando él vuelve, vuelve a salir el tema. Claro. O él te va a visitar. Entonces se me hace muy complicado. Yo no recomiendo para nada ese tema. Se me hace muy difícil. Pero sí hay valientes que lo logran. Sí, pero... O sea, hay que tener mucha apertura y mucha madurez, según yo. En la cotidianidad, en el día a día es donde salen los verdaderos demonios. Sí, y aparte es donde te enamora realmente la realidad de una persona. Claro, yo siempre he pensado eso. Fíjate, hay mucha gente que piensa que la gente se enamora en las citas románticas y la primera vez que te invitó a salir te llevó un restaurante bien fancy, así bien caro y te enamoraste. Y claro que no, la gente se enamora haciendo fila para pagar el gas en el supermercado, ahí en el área de salchichonería. Ahí están platicando, jajaja, y ahí es donde... El click. Estoy enamorado de lo de ella, ¿sí, verdad? Sí, sí, sí. O sea, no, y en todo, o sea, se abrió una llave y no sé qué. Y en la manera de cómo resuelve el güey o cómo resuelve la morra, dices como, ah, qué cabrón. O sea... Sí. Porque al final el enamoramiento, pues, es una etapa de tres meses, o no sé, digo, no soy científico, pero según yo hay como un periodo establecido de lo químico, que es el enamoramiento, y después de ahí viene lo real, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde te das cuenta como... Yo creo que hay que quitarle lo romántico a las cosas, porque es una venta de película de Hollywood muy cabrona, y ver con quién si haces match en la vida real, pues. Y haces... O sea, en las cosas del día a día donde sí vas a hacer equipo. Claro. Y ahí es donde te enamoras realmente. Y dices como, ah, qué cabrón, o sea, esta morra. Ve que chingona, ve cómo ya puede resolver esto. Ve a este güey como, no sé, si te gusta que sea proveedor, pues que es como provee. Ve cómo lo hacemos mitad a mitad, cómo les guste a cada uno, ¿no? Ni uno está mal. Pero sí creo que el día a día es lo que te hace enamorarte de la persona real. Y como me lo dijo mi psicólogo, Carlos... Que le mandamos un saludo a Carlos. Exacto, le mandamos un saludo. Ya que te inviten, güey. Ya tienes muchas víctimas que han venido. Pronto va a ser mi terapeuta, espero también. Me voy a pasar tu número y me bajas la terapia, ¿no? Este... No, pues creo que sí es un pedo. Se me fue el pedo. No, no, hermano, está bien, dale un sorbo a ese café. Pero sí, es un tema... Siempre concluye con, es un tema difícil. Pues mira, cada quien. Cada quien. No, si está cabrón. No, lo que me dijo fue eso, ¿no? Es muy importante algo que creo que no muchas veces, o yo no lo solía hacer. Que es renovar los votos con tu pareja. Como, a ver, ya pasó esta etapa donde yo veía tus pompas y las veía de este tamaño. Y ahora ya la realidad es que están muy bien. Sí, sí, sí. Pero aquí, entonces, ya pasó esta etapa de que tú me ves mamadísimo y no es cierto. Y me ves el güey más guapo y no es cierto. Pero ya hay algo, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, renuevas el voto y dices como, a ver, cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos llevando, qué nos está gustando, cuál es el plan, la meta entre tú y yo como pareja. Y esa renovación de votos te permite saber si va a jalar o no va a jalar. Y hacerlo las veces que tengas que hacerlo, pues, porque luego tenemos mucho miedo como de tener estas pláticas incómodas con la pareja. Claro. Y es de, es que si le digo se va a agüitar y si le digo, o sea, se me va a armar un pedo y entonces mejor yo voy a asumir que esto y bla, bla, bla. Y ella también asume y bla, bla. Y pues no te entiendes. Entonces, la renovación de votos es importante. Claro. Y para tener relaciones largas hay que tener conversaciones incómodas. Completamente. Cien por ciento, hermano. Pues mira, el propósito de este podcast siempre es encontrar así como que ese ADN que te hizo romper la cadena, que te hizo romper los nodos, que te hizo romper todo esto que has pasado. Y yo creo que en tu caso es la autenticidad, hermano. O sea, tú utilizas la autenticidad como un vehículo y dices, hey, así soy, al que le guste qué bien y al que no, aquí seguimos, ¿verdad? Y yo siento que ese es un poder, algo que te hace único, que te hace diferente. Y si te pudiera hacer una última pregunta sería, hermano, imagínate que tu hijo que está creciendo algún día va a tener sus propias aspiraciones, metas y mucho de lo que tienes probablemente se lo va a llevar él. Va a tener una herencia de tu parte. ¿Qué te gustaría que tu hijo se llevara? Ojalá no me la acabes de antes. Bueno, no económica. No económica. Román diciendo, no, cuentos con ello. ¿De qué hablas, carnal? ¿No has visto mis cuentas? El bebé Román con el burrón. Ya me probé crédito, el bebé Román. Mi hijo ya le debe a Coppel y lo sabe. En cuestión de alguna herencia emocional que pudieras dejarle a tu hijo, hermano, ¿qué crees que sería? Pues que trate de eso. Que sea igual a mí. Que no rompa cadenas. Que no rompa cadenas. Que venga igual. Que sea feliz, que sea consciente, que sea como buena persona y empático con la gente. Creo que al final, eso, ¿no? Que tenga buen corazón y que no lo guíen cosas que probablemente que yo, o sea, es la intención y espero en Dios darle esta buena vida o la mejor vida posible. Pero que no pierda ese rollo en el corazón de que no fue dada así a mí desde el principio, ¿no? Ni crecí con eso. Entonces, como, pues esto de que las cosas cuestan y que tienen un valor y que además la gente no vale por lo que tiene. Todo esto que luego es muy complicado para niños que crecen como con papás que hacen cosas raras como nosotros. Entonces, creo que eso me encantaría como inculcárselo como el rollo de le puedes hablar y ser amigo de quien sea y de lo que se dedique. No, sí creo que eso, pues. Como el que tenga una buena brújula moral. No, hermano, qué chulada, porque al final del día, hermano, te podrán aplaudir en cuanto escenario te pises y en cuanto a ciudad vayas y aunque sean ciudades pequeñas, ciudades grandes y te podrás presentar en todos lados. Pero al final del día, el regresar y dar un abrazo a tu hijo, me imagino que esa adrenalina no se compara con nada. Sí, sí, sí. Pues es como la renovación de votos en tu vida de que ahora es la nueva y la razón más grande por la cual haces esto, ¿no? Y ahora quieres mejorar en todas las áreas, ya no por una relación profesional o lo que sea. Exacto, sino por tu hijo, ¿no? Que es un tema muy cabrón el saber que tú le vas a como a llenar de información y de amor y de cariño a un bebé que viene en blanco y es como que es responsabilidad tan grande. Totalmente. Y ahora buscas como, puta, tengo que dejar todo nivelado y hacer todo lo más correcto posible y mejorar en mí para que este güey vea que así tiene que ser el rollo, ¿no? O sea, ser buena persona. Claro, hermano, me encantó platicar contigo, Rubén. Igual, igual, muchas gracias. Saber de tu carrera de actor, todo eso me llenó de... Todo eso nos llenó de... Vean la película. Quítense la curiosidad, por favor. Quítense la curiosidad. Hermano, un tipazo, ¿verdad? Un verdadero personaje ingobernable que nos acompañó el día de hoy. Gracias. Y espero que no sea la última vez que platicamos, hermano. Y te deseo mucho éxito en futuros proyectos con Matiz, que viene gira pronto, hermano. Espero que la anuncie pronto. Viene disco nuevo, este año cumplimos 10 años, por ahí de septiembre, agosto. Cumplimos 10 años como Matiz, entonces nos separamos. Justo antes. Yo sí de qué. Decidí tomar este lugar y me paro y todo. No, cumplimos 10 años, estamos muy emocionados, entonces vamos a tratar de hacer dos discos este año. ¿O tres? Dos. Dios dirá. Ay, mira, hay chequen, hay chequen, hay chequen. Yo también para que me llené, me llené la boca de tengo muchas cosas que hacer, no es cierto. Claro. O sea, expectativas, hermano, expectativas. Expectativas, exacto. Es como que la gente necesita saber qué estamos haciendo todo el día. Vienen discos. Y gira. Buenísimo, hermano. Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Es que eso sí lo tengo que decir para verme como este güey. Claro, sí, 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 por cierto, sí, por cierto. No mames, este güey tiene visa. Sí, tengo. Hermano, pues saludos allá. Te diría, me saludas a Pablo y a Meli, pero realmente sé que no lo vas a hacer. No, no, no te voy a saludar. Eso es lo más chido de estar en una banda, que siempre que alguien te pida una foto de qué, me saludas a Meli y a Pablo. Cabrón, güey. No lo vas a hacer, hermano. O que trabajas con alguien, es como, hey, ¿dónde dejaste el...? Como, ¿no es suficiente tenerme a mí enfrente? y ya quieres que te salude o me pasa, eh, salúdame al Capi pero, o al Mau y yo porque no te preguntes cómo estoy tengo mis sentimientos no te dicen, hey, cómo estás, salúdame es, hey, salúdame al Capi como te llames imagínate tú llegando con el Capi oye Capi, por cierto, te mando saludos Ramón ahí diría Pato ni siquiera, es, hey Capi te mando saludos a alguien que no me dijo su nombre y que nomás iba en una moto en una mortálica y gritó, hey, salúdame al Capi y yo, ¿de parte de quién, güey? ¿de quién eres? ¿sabes? o sea, no sé ¿sabes? eso pasa mucho eso pasa mucho, hermano, muchas gracias nos vemos pronto, gracias a todas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Ingobernables, gracias personalidades ingobernables en mi canal de YouTube, Jorge Lozano H conferencias da click aquí y recuerda suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio hay veces que ya dan ganas de cerrar los ojos y decir ya ya no quiero más pero de pronto aparecen mujeres te dan las gracias yo dejé a mi pareja porque me inspiré con un video tuyo no perdería un solo un día de mi vida en volver a hacer lo que era antes y y y y y y y